El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió este jueves en una conferencia de prensa que el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, Startiyi, es lo único que frena la carrera armamentista, al tiempo que descartó que el juicio político a su homólogo estadounidense Donald Trump suponga el fin de su presidencia. En su tradicional conferencia de prensa anual en el Centro de Comercio Internacional de Moscú, a la que asisten medios de comunicación locales internacionales, Putin resaltó que Rusia está dispuesta a prolongar el Tratado Startiyi en breve. Sin embargo, dijo las propuestas de Rusia no encuentran respuestas. Si no hay Tratado Startiyi, no habrá nada en el mundo que frene la carrera armamentista, alertó el mandatario ruso. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, Startiyi, suscrito en 2010, limita los arsenales de Rusia y Estados Unidos a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 jibas nucleares y 800 vehículos correspondientes, desplegados y en reserva. En relación al juicio político al presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario ruso lo describió como un elemento político. Según Putin, los demócratas escogieron a Ucrania como un elemento de presión sobre Trump. Putin descartó que la decisión sobre el impeachment a Trump suponga el fin de su presidencia. El impeachment aún debe ser examinado por el Senado de Estados Unidos, donde los republicanos tienen mayoría. Es poco probable que quieran destituir a su partidario, en mi opinión, por una razón completamente descabellada, dijo el líder ruso. En otro tema, Putin dijo que nadie puede saber con certeza a qué se debe el cambio climático con lo que parecía poner en duda la responsabilidad humana en el calentamiento del planeta. Nadie sabe a qué se debe el cambio climático mundial. Sabemos que nuestro planeta ha vivido periodos de calentamiento y de enfriamiento y esto puede depender de un proceso en el universo.